No te dejo ciego, niñita tu letra tan escrita huele en la tinta de lapicero Pero aquí yo tengo el doble filo No te mato, no va a tocar la que canto porque tú lo quieres en mi pupilo Aló, bro, raperó, así que le devuelva su estilo Oye, espera, lo voy a llamar El celular hasta lo voy a desbloquear Escúchame que coja cuatro más A la más te quiero tirar Mira, yo no copio ni digo frijoles Tengo flow, pero tú estás copiando las letras de los españoles Chingón, me la tienes pelada Cuando te hacen la réplica, tú no haces nada No haces nada de amasada rima, yo tengo destino del combate Tú me tiraste esa mierda, perra, pero tú te equivocaste Tú sabes cuál es tu frustración, que a ti no te aceptan Y lo peor bacán, pues que todo el video lo mandaste Tranquilo, espérate, que en esto yo soy mejor De amasada rima, para no me ganar, por eso yo te subo el aliento, yo soy como una mentajol Si tienes el problema, mamá ñema, yo soy un animal Yo copio a los españoles, pero tú eres peor Si yo copiando un rapero local Internacional, no estoy copiando a nadie Porque yo soy un rapero ya universal Con los cargadores de los celulares No te compares que yo te voy a descargar lo flow Como la música antes yo hacía en el Are No te compares que tú no eres No te compares que tú que me prepares No, me habla de una pila de mierda Porque la métrica que tú tienes, yo la tengo en los pedales No, me habla de raperos ni de ninguno Porque yo soy yo y a ti te estoy partiendo el culo ¡Oh! 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 ¡ Yo le tiro a los del mismo tiempo porque yo los gondes, pero mi netra ya son diferentes Sabes por qué en esta mierda yo me lo como a los dos de repente Porque yo soy un glotón mariscón, yo me devoro a todos los que me ponen enfrente Siempre que nadie a él lo detiene, como él se devora lo que es al frente, por eso se ve por el pene ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? En el ras un doping y tú no lo tienes en tu ADN ¿Qué te pasó? La risa de rima que yo tengo en mi bro Yo era original, yo era un glotón, pero sacado de los genes del raperu Cuando te miras ya siempre a ti te mató Yo no tienes raperu, yo tengo demasiada rima como raperu, soy no peru Tú lo que te tienes que mandar paláctico, no me hables de raperu Tú lo mencionas mucho porque tú eres fanático Tú sabes que soy así, tú le copias composiciones Tú eres de los que estás haciendo free, lambiendo para canciones Yo no puedo para canciones, veo esas rimas en las ocasiones Así que tranquilo mi pana, tú no me ganas, no te salte renchones Yo no puedo para matarte, yo sueno demasiado bueno Yo copio los punch, pero tú eres tan básico que le copias a los rellenos Los rellenos a los rellenos, tú te lo comes por tu cuerpo No te pongas teco, bajes de esto como una peico Yo no te copio a ti porque nunca me invitan a los muertos Tú sabes que estoy en concierto, tú estás gordo y no es un desierto Mira, me resuelto, no me cambien el bici, son dos o si solo es uno Me ha cerrado otra cualquiera porque yo no cojo ninguno Como están al lado mío, lo están transformando a tu manera Pero como quieras, ya tú ganaste, ok, tú eres el jefe Pero como quieras, tú eres una ramera Mira, lo que pasa, pan, es que él siempre yo lo sigo No se quiere dar de la pinta, niñita, recuerda que el pleito es conmigo Así que tranquilo, que yo lo digo, que yo lo digo Así que tranquilo, digo, es que en ello yo te corto tu sueño Y como rojo y marro, en esto te maldigo Dime, maldicio, ¿por qué estoy cerrado de rapear con los perros tan malos? Yo le lo disfalo, te pongo claro, no me digas que te lo falo Mejor a ti chido, pero no me escuchas Ve pa' la ducha, tú cojas lucha, si es conmigo el combate ¿Por qué le tiras ya él? Dime, ¿vamos a la lucha? ¿Qué tal? Ese es el dilema Esto es batalla de free wannabe Esa vaina me la manda también un tema Tranquilo, pana, que esa vaina a ti te mató Dijiste, escuches mi tema La misma letra, tú me la mandaste en una, no te voy ¿Qué puta de vos? ¿Pero tú sabes qué pasó? Yo saqué fuego, fuiste tú el primero que lo comentó Yo saqué fuego, fuiste tú el primero que lo comentó Yo saqué fuego, fuiste tú el que lo compartió Yo no vengo ni lambonería, ni haciendo chistes como tú, D.D. Glow Es verdad, este loco lo compartió Lo que pasa, pana, es que tú no puedes ir conmigo, tú eres duro Pero usted tiembla cuando alguien como yo Así que tranquilo, que mi letra ya no fragua Tú eres Jesús, yo soy Noé, llegó y se abren las aguas Oye, en las aguas Tú sabes cuál hay problema Porque esto es una vaina de concreto y se tira una ballena La letra tuya, no ballena, va vacía No hable porquería Que tú eres un palomo en la vía Aprende de las letras mías Soy una ballena Soy movidit, homie Y a mí tú no me matas, ratán, aunque te haga el poquín al pon de pandolis Así que tranqui mi pana, yo tengo rap, my homie Tú no rentas, yo soy de los noventa, date cuenta, por fuck the police Pero mira, yo soy el que ganó el skill Hablando de los noventa y tiene dieciocho nacionales En el dos mil, ah no, en el noventa y nueve Cuando yo te metí la nueve Tú eres rap como yo del ochenta y dos, para igual, ¿qué es lo que se mueve? Yo tengo, ya no puede contra mí ¿De qué te vale decir que tú eres de los noventa? Si tú no me escuchabas, daría a Bico, sí No puede contra mí Dame esa torre, yo tengo full Yo tengo el skill, soy del dos mil Y más que tú me vacilo, no temes tu pacha cool Tú no entiendes El palomo no comprende ¿Para qué tú sigas un maldito rapero maricón si tú no lo entiendes? Yo lo sigo porque él fue el primero, él fue el pionero Por eso es que tú no progresas y de otro tú eres un segundero Y que no escucho la música en ese momento Yo a subir el mensaje y la letra la siento Yo siento como siempre siento Y siempre presiento que tú morirás en este momento Yo no muere en el momento No le trago de bomba porque coño Tiempo No olvides dar click en el cuadrito rojo Para suscribirte a nuestro canal Urbano Landia El único canal que sube todos los videos a nivel de freestyle dominicano Dito Posh Life Chau! Chau! Alex Fire Espero historial A Gracias.